Tía, ¿tú crees que hemos cambiado? Yo creo que no. Le tiene mucho cariño a la bata. Es que me encanta su bata, me gustaría comprársela. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Sabes lo complicado que has encontrado la habitación aquí? Arriba, arriba, otra vez. Lo siento, pero es que no encajas en el perfil que estamos buscando. Hola. Ay, hola. ¿He sentido tu presencia y abierto? Anda, pasa. Estas son Jolly, Lucy, Chari, Fanny, Pili, Silvi, Tony, Leti, Rosy, Mari, Loli, Susi, Pati. ¿Qué mierda habéis dicho? Cheese. Aquí se dice patata de toda la vida. Desde que vivís en Marasaña, venís aquí en Buenos Aires, te explico. Que tú eres la nieta de la pollera. ¿Quién es este pollo? Que tú te has criado con tus padres en latón volar. ¡El otro! A tu madre le como torche. Más de casu. Más de casu. Más de casu. Más de casu. Gracias.